... Tiene la palabra el diputado Andrés Alberto Balione. Gracias, Presidente. Primero agradecerle a los compañeros del bloque, de acuerdo a la metodología acordada que me hayan permitido hablar en representación del bloque Unidad Justicialista de San Luis. Escuchaba recién al diputado del oficialismo transmitir que era momento de llevar tranquilidad a la sociedad. Y lo compartimos, estamos de acuerdo. Pero también debemos asumir la realidad. Y la realidad es que un sector, un sector importante de la sociedad argentina, hoy no está tranquila, porque pasa hambre, porque no tiene trabajo, porque no tiene acceso a la vivienda. Y violencia también es, señor Presidente, que un chico en la Argentina se vaya a dormir sin haber comido, con la panza vacía. Hay que asumir la realidad, porque creer que la discusión de la emergencia alimentaria hoy, en este recinto, tiene algún tipo de relación con lo electoral, es grave. Asumir la realidad, porque creer que el hambre que pasa hoy el pueblo argentino solo es el que se ve y el que refleja en los medios nacionales, en la capital federal, está absolutamente alejado de la realidad. No se resuelve el hambre de la Argentina resolviendo los piquetes de la 9 de julio. Eso es parte del hambre de la Argentina, pero hay que mirar mucho más allá de la General Paz. Los diputados del oficialismo que viven en el interior, deberían contarle al Presidente lo que pasa en cada pueblo y en cada provincia argentina. Deberían contarle que hoy los gobiernos provinciales y los municipios están bancando la crisis social y el hambre en el interior del país. Porque hoy la Argentina, Presidente, está en una profunda crisis que es económica, que es política, pero que fundamentalmente es social. Y este gobierno nos está, desde hace un tiempo, esta parte mostrando que genera algunas políticas para tratar de salir de la emergencia financiera y económica. Pero también nos ha mostrado que no ha generado ninguna política que esté destinada a sacarnos de esta profunda crisis social. Necesitamos que en este proyecto de ley también se contemple fondos federales para que los gobiernos y los municipios puedan ayudar a salir de la emergencia alimentaria y de la emergencia social a todas las localidades del interior del país. Se necesitan en este momento de emergencia decisiones políticas. Y lamentablemente este gobierno hoy no tiene liderazgo político, no está tomando con la necesidad y con sobre todo la velocidad que necesita la situación, las decisiones políticas para sacarnos de esta difícil situación. Hemos leído todos durante esta semana un informe de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que indica que en la Argentina desde el año 2014 esta parte se ha ido profundizando el porcentaje o se ha ido ampliando el porcentaje de personas en situaciones de pobreza, de indigencia, pero fundamentalmente de hambre. Somos el país de Latinoamérica o de Sudamérica donde más creció desde el 2014 esta parte el hambre. Y este es un dolor que nos debe doler a todos, también a los que tenemos responsabilidades políticas. Hoy estamos cumpliendo un gran primer paso. Un primer paso que es una obligación del Estado, que es garantizar la nutrición, garantizar el acceso a los alimentos en la Argentina, garantizar la seguridad alimentar y nutricional, se debe transformar en un primer paso básico de consenso. Y en esto tenemos todos la obligación de poner nuestro ganito de arena. Y también en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa, de una nueva etapa que debe ser de unidad nacional en la República Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.